Atención Ciudadana atiende todas las gestiones que son solicitadas al Presidente Municipal y a la ciudadanía que se acerca al Ayuntamiento y a las delegaciones. Hemos entregado más de mil apoyos. Tenemos apoyos asistenciales, apoyos culturales para el deporte, medicamento, análisis clínicos. Pues depende. Mira, por ejemplo, para un estudio clínico necesitamos primero la orden del doctor donde realmente se le está mandando hacer al ciudadano. Para un apoyo para traslado del deporte necesitamos saber a dónde van a ir, si hay una convocatoria para los muchachos, algún apoyo asistencial. Pues ocupamos la carta a nuestro Presidente Municipal, el profesor Oscar Lez Castro, credencial de lector y nada más. No, siempre entregamos. Con las despensas solamente necesitan traer su credencial de lector. Aquí le sacamos una copia, firman un formato donde esto le estamos entregando y es todo. Pues, ¿qué le puedo decir? Pues sí tenemos hasta algunas personas que sí vienen muy constantemente, pero siempre tratamos de darles solución y el apoyo. Aunque hemos tenido personas que vienen, por ejemplo, cada 15 días, tenemos cada semana. De alguna manera tratamos de apoyarnos. Para lo regular entregamos un apoyo cada tres meses. Por ejemplo, usted solicita un apoyo y nosotros le podemos volver a dar uno en tres meses. Obviamente, si sale alguna emergencia o algo donde podamos volverlos a apoyar, buscamos la manera de apoyarla.